Sí, hemos ganado, nos llevamos la victoria para Las Palmas, pero no muy contentos por el rival, no nos ha dejado disfrutar del boxeo que nosotros estamos acostumbrados a demostrar, pero bueno, es una victoria más y al fin y al cabo es lo que importa. Sí, desde aquí le doy un saludo y le doy las gracias, porque estamos muy contentos con el público de aquí, de Madrid, que no es la primera vez que nos apoyan. Sí, hemos tenido un día un poco ajetreado, no hemos podido descansar, desde la mañana nos han dado la mala noticia de que en Villaverde se cancelaba la velada, entonces hemos estado un poco preocupados que si boseamos, que si no, no hemos podido descansar, no hemos comido bien, nos han fastidiado un poco los planes, pero bueno, hemos boseado y hemos ganado, que al fin y al cabo es lo que importa. Ojalá que tenga otro tipo de rival y que sea un combate a más distancia, que para eso estamos entrenando y demostrar lo que nosotros sabemos y dar un buen espectáculo. Bueno, en primer lugar, deseo a todo el mundo darle gracias por el apoyo que hemos tenido por las redes sociales, por Facebook, agradecer a todo el público presente, al público madrileño, en especial al club que nos ha acogido en este evento, porque primeramente peleábamos una velada que se iba a celebrar en Villaverde Alto, pero por circunstancias de la promotora, que no alcanzaba el nivel económico para desarrollar el combate de Ferino, pues nos hemos sido invitados al gimnasio Metropolitan, aquí en Madrid, que lo maneja mi amigo Jero. Hemos subido con un rival que no estaba a las expectativas ni a la altura de Ferino V, hemos entrenado mucho para desarrollar nuestro nivel boxístico aquí en Madrid, que la gente quede contenta. Nos han puesto un rival que para nada es lo que nosotros queremos enfrentar, pero nosotros tenemos que venir a hacer nuestro trabajo, lo que la empresa pone adelante. Sencillamente y sinceramente no estamos a gusto con el rival, un boxeador mediocre, Ferino está para otros rivales, para oportunidades más grandes y hay que abrirse paso con otro tipo de contendiente, no un tipo como este que venía nada más que a rodar uno o dos asaltos. Como ya digo, no es culpa nuestra, venimos desde Canarias hasta Madrid, viajamos en un fin de semana, enfrentamos a que nos pongan delante, vamos a seguir entrenando para seguir boxeando con los boxeadores que quiera la afición, que ellos pidan y los que pidan pues estaremos a total disposición del aficionado. Queremos brindar el mayor de los espectáculos y para eso estamos todos los días entrenando, para poder enseñar al público, al público español, de que Ferino V está abriéndose paso muy fuerte y que queremos actividad y gente seria dentro de nuestros futuros oponentes. Un abrazo a todos y mil disculpas por el rival. ¿Ok?